Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Espino Alacampos, soy alumno de gastronomía de Duoco Cebal Paraíso y hoy desde la sala de cata del restaurado de edificio cociño, compartiré con ustedes la manera correcta de cómo maridar nuestro asado. Lo primero será elegir nuestro corte. Si nuestra elección es un corte magro, o sea con poca materia de grasa, como lo es un lomo liso, nuestro mariaje tendrá que ser un merlot o un carmener, debido a sus taninos poco agresivos y sus notas frutosas. Esto dará equilibrio entre ambos. Por otra parte, si tenemos un corte graso, como lo es un lomo vetado, un guachalomo o un asado carnicero, nuestro mariaje tendrá que ser un Syrah o un Malbec, debido a que sus taninos son mucho más agresivos y esto nos dará mayor afinidad entre ambos. Debes tener en cuenta la importancia de la temperatura de los vinos tintos. Esta no debe exceder los 18 grados. La manera correcta de lograrlo es poner un recipiente con agua tibia a no más de 22 grados, colocar la botella adentro y esperar a que tome la temperatura deseada. Siguiendo estos consejos, podrás siempre acompañar tus carnes con el vino correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!